Mientras el diputado Gerardo Fernández Noroña anunciaba el triunfo de la reforma que se dio hoy en la madrugada, pues también nos mandaba decir que esa reforma ya pasa a la Cámara de Senadores y por lo tanto, el próximo miércoles ya va a entrar a discusión. El martes ellos anuncian si es el miércoles, que es lo más seguro, o el jueves, y si llegan a bloquear aquel lugar, también dijo el senador, nos vamos a ir a una sede alterna. Igualito, dijo así con estas palabras, la reforma se va a sacar adelante porque se va a sacar adelante y no va a haber poder quien lo pare. Vamos a escucharlo una vez más para que quede usted mejor enterado de la realidad que se está dando ahorita en este bello país. La madrugada, como ustedes saben, la madrugada de hoy, por ahí de las cuatro de la mañana, fue aprobada en lo general la reforma al Poder Judicial y varias horas después de desahogar las reservas, fue aprobada ya en sus términos la reforma al Poder Judicial. A las 10.50, aquí está calientito, acabamos de recibir la minuta de la Cámara de Diputados, y en este momento, antes de venir a platicar con ustedes, firmé el turno a las comisiones unidas de puntos constitucionales y estudios legislativos que encabezan las senadoras Ernestina Godoy y Citlar y Hernández, respectivamente, hoy mismo estarán sesionando. Se van a respetar todos los tiempos y los procedimientos, por lo tanto, calculamos que hacia el martes de la próxima semana estaríamos en condiciones de que se hiciese la primera lectura, y por lo tanto, hacia el miércoles ya estaríamos en el Pleno discutiendo en lo general la reforma al Poder Judicial. Como yo lo he mencionado insistentemente, no hay, lo digo sin ninguna arrogancia, pero con mucha claridad, no hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo el 2 de junio de que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo. La mitad en junio del 2025, tanto federales como locales, y la otra mitad en junio de 2027. Bueno, ¿cuándo van a ser? Vamos a escuchar lo último que es muy importante. ¿Cuántos? Porque dice Ricardo Anaya que 4 mil van a ser votados en un solo día y que usted va a tener 4 mil a quien votar. Ricardo Anaya de veras que ha perdido la cabeza, ¿eh? Poco a poco se va llegando lejos y que no se nos olvide que son 11 de la Suprema Corte y que creo que ahora van a ser 9. Y magistrados no son tantos y que solo se van a llenar los huecos que generen los jueces que se jubilan o que ascienden o que renuncian. Que el caso que ya no están en condiciones o algunos que fallecen, como ustedes saben, pues tienen que ser ahora sí llenadas esas plazas porque en el Poder Judicial nadie está. El puesto no está de sobra. Las personas sí, no son, digamos, no son indispensables para estar en ese lugar, pero pues así va a ser en ese momento. Por lo tanto, los jóvenes fueron a clausurar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dieron por ahí un discurso en el cual los jóvenes apoyan a la reforma judicial y le mandan decir ahora sí a Norma Piña que trabaja ahí adentro, que dice que está en paro de aquí hasta lunes, que no van a ir a trabajar. ¡Qué bonitos muchachitos! Y se van a quitar el sueldo porque no están en huelga, ¿eh? Hicieron un paro, que van en contra de las normas, pero ellos están para infringirlas. Ellos están para infringirlas. Total, ellos son juez y parte de ese lugar. Pues fueron los jóvenes que ven aquí en pantalla a clausurar la Suprema Corte de Justicia que al cabo que ni trabajan, dicen por ahí. Al cabo que ni trabajan. Vamos a ver qué decían los jóvenes cuando ponían por ahí su clausura, pues digamos, de una manera, no es legal. Es un acto que viene siendo nada más representativo. Vamos a escuchar. Por supuesto, le seguiremos pagando su sueldo aunque no trabajen. Simplemente, insisto, sin audiencia. Es grotesco, es ruin, es insostenible su actuar y no se lo vamos a dejar pasar. Eso es todo. Por eso, al terminar las preguntas y respuestas con los medios de comunicación, dejaremos instalada esta lona. A ver, esa lona que dice clausura. Para recordarles al pueblo de México que aquí están sus jóvenes. Ahí están sus jóvenes, no son los jóvenes que marcharon el domingo. Aquí están los estudiantes. Aquí estamos quienes queremos y defendemos la independencia judicial del poder económico. La verdadera independencia es que dependan del pueblo. Esa es la independencia, valga la contrariedad. Porque se vuelven independientes del poder económico, los cuales son unos cuantos, poquitos. A lo mejor hay que depender del pueblo. Y que entre ellos vayan también esos señores. Pero que ahora sí haya pluralidad en todos estos ámbitos. Para que de esa manera tengamos una justicia más social para todos en general. Pero estos señores tal parece que no entienden lo de la oligarquía. Que no debe ser como ellos lo profesan constantemente. Vamos a escuchar al gran Epigmenio Ibarra que se fue a presentar a la Cueva del Lobo. Ya ve que el presidente de la república le puso hasta aquí al señor Ciro el día de hoy. Le dijo, está bien, no somos amigos. Pero también que te quede claro algo. Yo no te mandé enviar esa bala. Porque esa bala me iba a dañar a mí peor que a ti. Esa bala iba encaminada a entorpecer la cuarta transformación. Vamos a escuchar a Ciro Gómez Leiva en este momento. Porque ahí en el grupo Fórmula se dio un entreduro con Ciro Gómez Leiva. El cual no entiende que no entiende. Estábamos hablando del poder judicial y la reforma de la oposición. De que no están solos estos 1.654 que van a ser afectados por la reforma. Sino que los acompaña la oligarquía. Una parte importante de los más influyentes líderes de opinión. Y la oposición que no acepta su derrota. Y enumero en qué consiste esa derrota. Que es elocuente y contundente. Perdió 31 de los 32 estados de la república. Su candidata quedó 30 puntos abajo de Claudia Sheinbaum. Perdió 7 de los 9 estados que se disputaron. Las gubernaturas. Las gubernaturas. Perdió 261 de los 300 distritos electorales. Eso que quiere decir que el pueblo, que el pueblo de México le dijo ya basta. Entonces hoy quiere llevar agua a su molino, sacar gente a la calle y armar un desastre. La gente a la calle no la está sacando la oposición. Los chavos de, al menos los que hemos visto de derecho que están protestando. ¿Tú crees que lo saca el PRI o lo saca el PAN? Yo creo que sí lo sacan. Es un poco la misma conformación. Ya quisiera el PRI o el PAN. Es la misma formación de la María Rosa. Pero lo cierto... Pero no son ellos, eh. Pero lo cierto es que... ¿Tú ves a un PRI está hoy haciendo política en la facultad de Derecho? Y tú ves los cartones y las pancartas y te das cuenta de que mucha de la gente que se manifiesta no tiene ninguna ni la menor idea de lo que se trata de la reforma jurídica. ¿Irse a su casa, esconderse, meterse, bajar la cabeza, prender incienso? ¿Qué deben hacer? Está bien que se manifiesten. Además, ¿quién los reprime? Nadie. Como nadie reprimió el plantón de 45 días en reforma. Perdón. Nadie, nadie. A nosotros nos gasearon, nos persiguieron, nos encapsularon. ¿En reforma a ti? ¿En reforma? Mira, ese plantón de reforma, Ciro, ese plantón de reforma fue una contribución a la paz. Este país pudo haber estallado. ¿O no? ¿O no? Ah, no. ¿O no? ¿O no? Como ustedes dicen que pudo haber estallado, ¿quién los reprimió en reforma? ¿Quién los reprimió? ¿Quién los reprimió? ¿Quién los reprimió? ¿Quién los reprimió en reforma? No se reprimió. ¿Cuarenta y cinco días? No se reprimió porque hubiera sido... Para empezar el gobierno de la ciudad. Bueno, los medios de comunicación se reprimieron en aquella ocasión. Culpabilizando de la situación que se vivía en reforma cuando aquel plantón del año 2006. No hay que olvidar que también hacían el caldo gorda a los empresarios de los alrededor porque decía que ya estaban en quiebra. Ir todos los días era duro y dale en contra de Andrés Manuel y duro y dale con ese plantón que se había formado en esos lugares. O sea, sí que Ciro Gómez Leiva, pues claro que sí lo hacían desde tu trinchera, pero como dice el presidente hoy lo dijo, parece que no tiene memoria. Sí, no tenía la legitimidad suficiente. ¿Quién los reprimió? ¿Por qué no los reprimieron? No, te estoy explicando por qué, pero después sí hubo represión. Y hubo represión en muchos lugares. Y el gobierno federal... ¿En dónde? ¿En dónde? Nochistlán. En Nochistlán fue un desalojo de una carretera. ¿Un desalojo? Fue un desalojo de una carretera. A balazos con ocho muertos. Contra una gran cantidad de... Ah, se vale disparar armas de guerra. No, 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 perfecto. Se vale disparar armas de guerra contra una multitud porque es muy grande. Yo no manejo el se vale. Yo no manejo el se vale. Yo no manejo el se vale. Lo acabas de decir. No, no, yo no dije eso. Bueno, era una multitud. Estoy describiendo lo que tengo entendido que pasó. Estas multitudes se han tomado casetas y ha habido balazos y ha habido muertos este sexenio. No, no. ¿A bueno? No, no. Se pueden manifestar. Claro, en este país todo el mundo tiene derecho a decir y hacer lo que quiere. Pero parecería... Y por cierto, te quiero decir... Ganaron cuántos estados, cuántos bots y ve... Todavía se andó peleando, Ciro Gómez Leiva, por el 2 de junio. Ya pasó, ya están en funciones. Ya va a estar la doctora Claudia Chembao. Mire, el presidente le dijo, porque Ciro ayer salió lloriquear a las redes sociales, que el presidente de la república no podía ser su amigo, que porque intentó... Fíjese lo que dijo, eh. Intentó quitarme la vida. O sea, ya culpabiliza al presidente. A la cual el presidente ahorita va a hablar de eso, pero Epigmenio Barra también le dio su receta. ...hubiera sido un enorme problema para este gobierno. Un enorme problema. Tiene más las trazas de una acción desestabilizadora. Tiene más las trazas de mil cosas, eh. No, no, no. Créeme que es un tema sobre el que ha reflexionado. Epigmenio, créeme que es un tema sobre el que ha reflexionado. Lo hemos hablado, me imagino, la mayor crisis que pudiera haber enfrentado este gobierno hubiera sido que tu atentado tuviera éxito. Tu atentado hubiera sido un enorme problema para este gobierno. E iba dirigido, iba dirigido a asustar a Ciro para que allí se agarraran todos los comunicadores chayoteros y de esa manera estar golpeando al presidente como lo han hecho hasta el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!